Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Aquí Arpiman desde Gugnir Games y continuamos Como veis no estoy en esa esquina de ahí He tenido que hacerme otra vez toda la zona, lo cual ha sido un poñazo muy gordo Pero bueno, se hace y ya está ¡Oh Dios! Vale, ¿abrís vosotros o qué? ¿Qué coño? No ha muerto ni nada, vale Está muy jodido físicamente Esta consola aún funciona Úsela para hacer un diagnóstico Utilice esa consola Te corté yo, hostia Aborten Yo me ocupo Es un evento de nivel 7, abandonen la zona de inmediato O sea, explosión nuclear Recibido Bravo Estamos al borde de la fusión El suelo americano Atención Reactor crítico Evacúe en el lugar de inmediato ¡Aquí no se va ni Dios! No me detengo No me detengo pero nos están disparando, señor Hombre, estos han visto los helicópteros Nos están, nos han abandonado ¡Joder! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Explosiones de presión! ¡Esto va a reventar! ¡Esto va a reventar! Putos drones ¡Joder! 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 ¡Hostia puta! ¡Llerón! ¡Lololololol ¿Loco? ¡Vámonos! ¡Está cayendo! ¡Está customers! ¡Está люб NGOs! Carter me da que está abajo de los escombros Una docena de heridos Subo a bordo, vale Entonces Carter ha muerto ¿O qué? No sé Joder Bueno, tenemos dos puntos más Apuntado rápido, ¿no? Recargar, sí Voy a subir la de recargar Recargar muy rápido siempre viene muy bien Bueno, vamos con la siguiente misión Joder, siempre lo dejo justo antes de la cabrona misión, parece París, Berlín, Tokio Madre Ciudadanos del mundo Hoy tenéis miedo Miedo porque habéis sido despertados No hay días que no podemos olvidar Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años Un hombre intentó destruir nuestro modo de vida Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad Parecía imposible volver a la normalidad Pero lo hicimos Juntos Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza Estuvieron enfermos y les dimos la cura Se deshado el caos y recuperamos el orden Estabilidad Seguridad La oportunidad de un nuevo comienzo Se me está poniendo durazo ¿Lo escuchas, choco? Somos el camino hacia adelante ¡Somos al la CIE! Joder Un vertido sabe venderse, sí House of Cards, totalmente Tengo que volver a ponerme con esa serie, sí, sí Joder No me extrañaría que ADS estuviera siendo manipulado Por el propio Prezi este No me extrañaría nada O sea, cargarte una... ¿Poner una bomba en cinco o seis sitios? Pues se ponen Si eso hace que acabe siendo líder mundial Pues mira, vale la pena Y tanto Repercusiones Tipo de exoespecialista Bienvenido a Detroit Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este No es gran cosa Pero tienen comida, agua y seguridad Todo cortesía de Atlas Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado Joder Como los cojones de mudarse al lado Cuatro años después, sí Enrólate ahora Atlas Tiene un aspecto de mierda Sirve a tu nación Proteja a tu familia El KVA no descansa Nosotros tampoco ¿Yo qué? Entendido Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene Entonces apareció el KVA Y ahora Todo está bloqueado El cárter murió Está protegiendo nuestro blanco ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro Todo listo Cuatro años buscando a Hades Y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta Cojonudo Joder Tengo que jugar también los Homeland Pues el 2 no ha salido todavía, ¿no? No Homeland, no Homefront Homeland es de una serie Homefront Por el argumento Se sé que el juego es en marillo Pero el argumento me llama mucho El 2 no ha salido, ¿no? Yo diría que no Que está en desarrollo O incluso puede que lo cancelaran No me acuerdo ahora mismo Mira que los 2 están jugando a... Pásame la pelota, Joe Aquí tienes, Pete Uff, se me ha caído Pues te pego un... No puedo apuntar Si no le he pegado un tiro por inútil Un segundo, Capitán Escaneando Espere Hostia Me acabo de quedar impotente Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares Buen sitio para esconder algo O a alguien Adelante Buena suerte Gideon Torres ¿Todo listo? Cuando quiera Torres Hola Uh Muy bien Monte Uh ¿Moto aburadora? ¿En serio? Sincronícese Déjela en automático ¿En serio? ¿En serio? El doctor sigue en el hospital Empieza la cuenta atrás ¿En serio? ¿Recibido, profe? Punto azul en 5 minutos Doctor Pierre Dandis ¿Lo necesitamos para encontrar a Alice? Entendido Corto Hola El sitio este Hola Yo quiero una de esas Es un vago Mira Pum Pum Hasta la voz suena más grave Claro El pedazo de bicho que va Hola amigo ¿Qué tal? Hijo puta Qué pedazo de robot Dame tu armadura Cabrón Cómo mola esto Ahí va Torres O sea Torres es el nuevo Mira las banderas americanas Ahí rasgadas Torres es el nuevo Integrante del equipo Supongo Porque Carter murió No ha cambiado tanto Motos voladores Hijos de puta Ya lo ves Punto de enlace al frente A las 12 Profe Bravo 2-1 En el enlace A la espera Espere 2-1 Dejamos aquí las moticos Ustedes dos por el sur Nos encontraremos en veis Tiene silenciado la medalleta esta Así que estupendo El IVR detecta movimiento al noroeste A unos 100 metros de su posición Que nos mantendremos alerta Escuchaba un perrete Un vehículo que limpieza al frente En este sector No debería haber gente Siga las órdenes Mantenga el sigilo Que si hombre No sabes que a mi me llaman Arpias y giros Hombre Por Dios Estoy pisando cristales Igual no es Profet Estamos en el punto azul Vamos a cruzar la escuela Recibido Estamos al tanto Bueno que es que vengo de ahí Que no hace falta que hagas eso Pero nada vale A ver hay que seguir el cable Hijo de puta Ahora hay que entrar por ahí Olo Veo cadáveres Parece un equipo de limpieza Faltan los trajes NRBQ Consideren todos los NRBQ hostiles Entendido O sea que les han robado Ha estado operando de forma encubierta Podría haber más de los que pensábamos O sea que nos han estado robando los trajes Para infiltrarse No me jodas No me jodas Pues brutal esto tío Hombre en argumento por ahora y como es el juego Se lo han currado mucho más que Que los anteriores Eso es innegable Por aquí Por aquí Pero si llevo dos horas yo y aquí arriba Joder Joder ruido Esto es una linterna de mierda Ah vale Yo pensé que íbamos a ir por la Por la puerta Pero vale A ver cuando aquí me Cuando sale alguien por ahí Me tira abajo Y me clavo un hierro en el pecho Y muero Hijo de puta Vamos Y por qué no Ah vale Es que eres tonto Hijo mío Joder Y sin arma No tengo arma Lo que no sé es por que ahora no se saca una Mucho movimiento Permanezca oculto ¿Por qué no saca una pipa o algo? ¿Loco? Estos son un poco de tontos tío No en serio Un poco de tontos Porque simplemente no los puedo matar No tengo Si tengo unas manos robóticas Ya no es tener unas manos robóticas Es un exoesqueleto Un exoesqueleto Que esto tiene que meter la de Dios Pero la de Dios Que tiene que meter el bichardo este ¿Qué hace el tonto polla este de aquí? No lo sé Bueno, por aquí es por donde he venido yo antes Así que a su lado Voy a matar del pavo este ¿Por qué no saca una pipa o algo? Oye, veo mucho movimiento Permanezca oculto La cierra y ¿qué hace el luego? Me ha visto Me han visto a los dos Joder Pues no sé qué hacer O sea, no tengo armas No tengo nada O sea, absurdo Es muy absurdo esto Y por qué no tengo un Vale ¿Lo puedo matar así? ¿Sí? Soy gilipollas ya a veces también A veces es gilipollas Y me tendrían que pegar un tiro Pues un normal A veces sí Yo creo que ahí había otro más Pero bueno Esta metalleta me gusta más Partida guardada A ver si acaso Yo paso corriendo aquí Me veo una mierda Malabrase Hijo de puta Hijo de puta Que libra Joder Joder Que sí, que sí Que te quejes Hija Hija mía Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde vas, loco? ¿Lanzando más hiperraites? ¿Dónde vas, loco? 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 Igual le he pegado un tirito a Gideon, ¿sí? ¿Dónde vas, loco? 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 ¡Buto del fuego! ¿POjo jabron? ¡Ni medicos ni pollas! ¡Ni medicos ni pollas! Esta mirilla ya me gusta más Tranquilo Mira térmica ¿Qué es esto? No me gusta nada este arma ¿Estado del doctor? El rastreador biométrico lo tiene fijado Sigue en el hospital Bien, tenemos que salir de aquí Adelante En esta calle no hay cobertura, jefe ¡Hijo de puta! Pero ese de hijo de puta me ha intentado tirar un camión encima Primero vamos a matar a unos cuantos enemigos ¿O voy a morir directamente por esto? Joder ¿Qué? El camión nos servirá Vamos ¿Qué yo? ¿Qué burra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joker! ¡Cúbranos! ¡Vamos! ¡Joker! ¡Cúbranos! ¡Joder! ¡Ya, ya, w Mickle! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿por qué? Bueno, siento y algo balas, no está mal. El doctor está cerca Segunda planta, Norte Lo necesitamos vivo Pues vamos Vamos a encontrar este Vale, parece guardada Lo vamos a dejar aquí ya Joder, ha sido un nivelito Buff Pues lo dicho, lo dejamos aquí Continuaremos en el siguiente vídeo Y lo de siempre Si queréis estar atentos a las novedades del canal Suscribíos O seguidnos por Twitter Nos vemos